¿Qué tal? Oye, te quería hacer una pregunta. ¿Cuál será la relación que hay entre todas las marcas que cubren la superficie de nuestra Luna y esto? Pues bien, te invito a que hagamos un experimento para averiguarlo. ¿Qué vamos a necesitar? Un recipiente, algún polvo blanco, en este caso es harina, algún polvo oscuro, acá hay chocolate en polvo, bolitas de distinto tamaño, algún anillo, yo voy a usar esta cinta adhesiva, algún elástico, ya sea directamente elásticos o este globo. Lo primero que haremos será simular nuestra superficie lunar. Utilizando el contenedor, lo que haremos será echar nuestro polvo blanco. Como les contaba, yo tengo harina y lo que voy a hacer va a ser cubrir completamente esta superficie hasta que sean unos 2 centímetros a 3 centímetros de profundidad, completamente con harina. Ahora, como yo quiero reutilizar esta harina y no perderla, me preocupé de que el recipiente vaya a estar bien limpio. Ya estamos casi listos con nuestra superficie lunar casera, pero para continuar vamos a ponerle un poco del polvo oscuro, que en este caso vamos a utilizar chocolate. Si se dan cuenta son puros materiales que después vamos a poder utilizar de vuelta. Ayudándose de un cernidor, podemos generar una pequeña capa oscura sobre este fondo blanco. Lo que estamos haciendo es simular unas zonas de la luna muy particulares, que tienen precisamente lados bien oscuros, que son los que nosotros podemos ver desde la tierra. Bueno, si te das cuenta, ya tenemos casi todo listo para poder comenzar. Lo único que necesitamos hacer es generar nuestro lanzador. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Acabamos de simular nosotros nuestra superficie lunar y queremos formar algunos cráteres de impacto. Los cráteres de impacto se producen por rocas, ya vamos a hablar un poco sobre ello, que lo que hacen es que al caer dejan una marca en la superficie, en este caso de nuestra luna simulada. Nuestros proyectiles van a ser estas bolitas, que tú nos podrías dejar quizás solamente caer, y ya vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero yo tengo ganas de hacerme un lanzador para hacer quizás un poquito más dramática esta situación. Para eso, voy a construir un lanzador utilizando este anillo y en este caso este globo, o como te decía, podrías tú también usar un elástico u otra cosa. Por supuesto, con mucho cuidado, necesitas estar siempre con la supervisión de un adulto para poder hacer esto, y ten mucho cuidado con donde vayas a lanzar tus proyectiles. Algo como esto. Yo ya tengo uno listo, bien amarrado, de tal forma de poder generar mis cráteres. Veamos qué es lo que ocurre. Para no ensuciar nuestro experimento, la bolita la voy a envolver en papel plástico, de tal forma de que nuestra harina después no quede contaminada y la podamos reutilizar. Para probar otro cráter de impacto, lo que tenemos que hacer es sacar nuestro meteorito con mucho cuidado. Y volver a arreglar nuestra superficie. Es súper importante para que podamos ver las estructuras que se forman, que podamos poner nuestro polvo oscuro para poder notar algunas cosas. Entonces, si quieres probar otro, vuelves a tapar con un poco de polvo. Oye, y ahora probemos con un meteorito más grande. También podemos probar con una lluvia de meteoritos y ver cómo queda nuestra superficie. Conversemos un poco sobre lo que estuvimos haciendo. En el experimento que estuvimos creando, estuvimos recreando un proceso que ha ocurrido en el sistema solar por mucho tiempo. De hecho, no hay un objeto en el sistema solar que no tenga una marca de asteroides impactados en su superficie, creando cráteres. Estos cráteres se llaman cráteres de impactos y son producidos por meteoritos. Ahora, hemos hablado de asteroides, hemos hablado de meteoritos. ¿Cuál es la diferencia? Veámoslo ahora. Ahora, un asteroide es uno de los tantos componentes que forman nuestro sistema solar y corresponde a una roca espacial. Ahora, esto que tengo en mis manos no es un asteroide, pero me sirve para poder ejemplificar de lo que vamos a hablar. Ahora, cuando se formó el sistema solar, muchos de los componentes originales antes de que fueran planetas fueron rocas, como estas, incluso más pequeñas, que debido a la gravedad empezaron a juntarse unas con otras hasta formar grandes cuerpos como los planetas. Pero hay muchas de estas que todavía están dando vueltas en el sistema solar. Y ellos, en algún momento, en su viaje en torno al Sol, son atraídos por la gravedad de otros objetos. Eso ocurrió hace mucho tiempo, en gran medida, para nuestra Luna y la verdad que para todos los objetos del sistema solar. En particular, nuestra Luna fue bombardeada por un sinfín de asteroides que se transformaron en meteoritos. ¿Cuándo pasa un asteroide a ser un meteorito? Bueno, lo que pasa es que cuando este objeto impacta a un planeta, por ejemplo, o a una Luna, cambia de nombre. Sobrevive a la atmósfera, si es que la tiene, y logra llegar a la superficie y generar una marca en este lugar. En ese momento, esta roca, que en el espacio era un asteroide, al llegar a la superficie de la Luna o la Tierra, se transforma en un meteorito. A veces esos meteoritos los podemos recuperar, y esos son estudiados en la Tierra, por ejemplo. O otras veces se desarman, se desintegran y forman parte del material de la superficie de la Luna, de donde haya caído. Pero lo importante es que dejan marcas, y esas marcas, los cráteres, los mismos que estuvimos haciendo, nos sirven para poder estudiar un poco el origen de estos objetos. Ya para terminar, te quiero dejar invitado a que realices este experimento y que pruebes con otras configuraciones. Lanzar tus rocas, tus asteroides, que los vas a transformar en meteoritos, con distinta energía, por lo tanto de distinta altura, con mayor o menor tensión de tu lanzador, con distinto tamaño. Podrías probar también, ver alguno quizás de estos tipos de cráteres que te vamos a mostrar ahora, que son bastante particulares. Y a ver si puedes lograr explicar cómo alguno de ellos se formó. ¡Suscríbete al canal! Te dejo invitado a que estés pendiente de todas estas actividades que estamos haciendo en este contexto, y muéstranos un poco tus resultados, a ver qué es lo que encuentras. Sácale fotografías, graba tus videos, ve quizás a lo mejor si tu cámara permite alta velocidad y puedes obtener algo de lo que estuvimos acá mostrando. Y cuéntanos, ¿cómo fue que se formaron entonces los cráteres de tu luna? Te dejo invitado entonces a que sigas explorando para poder conocer cómo fue que se formaron los diversos cráteres de nuestra luna. Fíjate un poco la diversidad que hay sobre su superficie. Y también investiga sobre otros lados, porque como te decía, no solo nuestra luna tiene estas marcas. Hay algunos muy interesantes en algunos planetas del Sistema Solar, y todo eso gracias a esta idea de cómo se transforman estos asteroides, estas rocas remanentes de la formación del Sistema Solar, en meteoritos, cuando caen en la superficie de alguno de estos planetas o lunas. Así que, compártelo tus resultados y estamos viéndonos en algún otro lugar. Chao, que estés bien.